...desde FM Génesis para hablar con nosotros. Hola Martín. ¿Qué tal Danilo? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andas querido? Bien, bien, acá andamos. Bueno. Martín, antes de consultarte por el tema al cual te hemos llamado, ayer otra vez estos detenidos de San Pedro, que recordamos se amotinaron en el penal de San Nicolás y que fueron posteriormente trasladados a Campana, ¿volvieron a hacer noticia? Ayer en Campana. ¿No? ¿Volvieron a hacer noticia ayer? Mirá, que nosotros tenemos conocimiento, no, pero no sería nada raro. Porque ayer leíamos en uno de los medios de ahí de San Pedro que habían hecho esta publicación relacionada con este caso, por eso te preguntaba si eran los mismos, porque dice, el título es, los presos amotinados San Pedrino se atrincheraron en Campana. Un medio ahí colega de ustedes. No, no, no lo sabíamos. Yo no lo sabía por lo menos. No, no. Y que se trataría de los mismos, ¿no? Sí, 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 sí. Porque ellos están reclamando... De Carlos Escobar y Facundo Andrade. Sí, sí. Que son los que están junto a Mendoza, ¿no? Claro. El tema es que ellos están reclamando porque en San Nicolás fueron acusados de haber abusado de otro preso. Entonces esto originaría que además de las causas que tienen ya en su contra, se abre una nueva investigación para detectar realmente si este hecho existió. Ajá. Así que ellos estaban reclamando en un momento para que no sean trasladados debido a esta denuncia, para no tener convivencia con la otra persona. Y sí sabíamos, sí sabíamos que, sí, sabíamos que no ayer, sino que el viernes pasado habían tenido una refriega ayer interna en el penal porque como llegaron de un día para otro, viste cómo es el penal, les cuesta ganarse su lugar. Y son bastante revoltosos. Bueno, parece que no la estaban pasando bien. Y bueno, evidentemente ayer habrá pasado algo más. Sabíamos que el viernes habían tenido un episodio donde, bueno, buscaban, reclamaban ser trasladados a otro penal porque ahí la estaban pasando mal. Lo que sí sabíamos era que lo iban a separar porque evidentemente los habían puesto juntos y juntos se potenciaban, digamos, de alguna manera. Claro. Y estaban reclamando que los cambiaran de lugar y además por esta acusación que tienen en contra sobre un supuesto abuso que habían cometido dentro del propio penal, ¿no? Hay que tener en cuenta que uno de ellos tiene el antecedente de haber participado en un hecho de robo donde una mujer, no él, pero un compañero que estaba con él, abusó de una víctima, ¿no? Entonces tiene ese antecedente también. Martín, te saco este tema y te pregunto por lo que te hemos convocado en la mañana de hoy que tiene que ver con el caso Castillo. Yo lo hacía referencia esta mañana porque la familia estuvo recibiendo en Varadero, un caso que estuvo muy ligado entre ambas localidades. Sí, sí, sí. Pero lo que me llamó la atención es lo de reactivarse el caso. ¿Es que se había cerrado la causa? No, no, la causa no se había cerrado, pero va camino a Archivo. Ajá. Y consultado el fiscal Marcelo Manso, ahora cumplirse un nuevo aniversario de la muerte, nos confirmó que para él es un caso que se lo ha tomado muy personal porque es un desafío tratar de realmente saber qué fue lo que pasó y quién lo mató. Y entonces, antes de archivarla la causa, bueno, va a pedir distintas dirigencias para tratar de poder saber quién mató a Castillo antes de que, bueno, de que tenga que enviar el archivo, ¿no? Porque lamentablemente hasta ahora no han habido, no se han sumado datos ni resultados de pericias precisos de que puedan llevar a la justicia a determinar quién fue el que lo mató y por qué. O sea, no hay sospechas momentáneamente sobre nadie, digamos. No, mirá, si votas en privado con el fiscal, sospechas tiene, no las quiere hacer públicas. O sea, él tiene algunos nombres que para él le generan dudas o tal vez alguna implicancia en el caso. Sí, sí, él tiene un nombre, uno solo, pero no lo da a conocer. Nosotros sospechamos por qué lado puede venir, pero hasta ahora no... ¿Del entorno del chico? De gente, no digo puntualmente del entorno más cercano, sino que de que merodeaban la casa. No nos olvidemos que la familia, por ejemplo, siempre apuntaron a unos chicos que eran vecinos y hay uno que rápidamente se fue de Río Tala, que desapareció a los pocos días. Digamos, anda todo por ahí dando vueltas. Martín, ¿para esto ha ordenado pericias, Manso? Va a pedir, dijo... él dijo diligencias. No hablo de pericias. Recordemos que los resultados de las pericias que se hicieron, que pidió en su momento, la mayoría dieron negativos porque, como él agarró el caso más tarde, porque recordemos que se había iniciado con la fiscal Gabriel Atte, varias de las pruebas que él pidió después de la pericia se desvanecieron por el hecho de que no se podía comprobar por el tiempo tan ocurrido, pero tenía ciertas sospechas. Recordemos que él había encontrado, se habían encontrado manchas de sangre en una pieza, manchas de sangre en un talón de un zapato, en un zapato, en el patio de la casa, se había encontrado manchas de sangre en el baúl del auto, del auto de la familia de un forfá con gris, que después también tuvo su poder en las imágenes de una fábrica que se encuentra sobre la ruta 9 vieja, y coincidentemente con esas fechas el auto pasó en sentido al río Recife, digamos. Fue sumando detalles que después con el tiempo, lamentablemente, no pudo certificar del todo como él quería porque, ya te digo, había pasado un tiempo importante que durante la intervención de la fiscalate no se habían hecho ningún de este tipo de pericias. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, habrá que ver qué es lo que sabe el fiscal o qué es lo que comienza, digamos, a... Sí, o que pretende comprobar para desentramar todo esto, ¿no? Totalmente, ¿no? De volver a generar todas estas diligencias, como él las ha llamado, para tratar de determinar qué, ¿no? Sí, recordemos que durante la búsqueda también recibieron muchas pistas falsas, que también no es para perderlo de vista. Sí, sí, ya. Evidentemente mucha gente que no quería que el cuerpo de Cajillo apareciera. Es verdad. Que le decían, lo vimos en Castro, bueno, iban para Castro, no pasaba nada. Lo vimos en Santa Lucía, iban a Santa Lucía, no pasaba nada. Lo vimos a Traventala. O sea, todas cosas así, pasó un mes prácticamente hasta que un día lo encontrara. Pero bueno, la... Si bien no sabemos con puntualidad qué es lo que va a pedir, pero repito, yo no perdería de vista lo que en algún momento la propia familia también hablaba cuando se referían a un grupo de vecinos, que a unos chicos jóvenes que a las pocas horas de que trascendió lo que había pasado con Castillo, uno desapareció. Bueno, yo creo que no habría que perder de vista a la gente que estuvo dando vueltas por Río Tara por esos días. Claro. Porque obviamente la forma en que aparece el cuerpo, todo cómo fue transcurriendo, cómo fue sucediendo desde el momento de la desaparición, la verdad que a todos nos generaron tantas dudas que sin dudas, valga la redundancia, yo creo que sobre esto ameritaba, y me parece Martín, un esclarecimiento mucho más rápido y no que después de cuatro años se siga todavía investigando saber qué pasó. Parece increíble o hasta es llamativo que a pesar del tiempo que pasó y de todo lo que generó la búsqueda de Castillo, que nadie se haya quebrado, que nadie haya aportado un mínimo dato ni detalle de nada. Eso es lo curioso de todo esto. Porque siempre, siempre, en cualquier caso, aunque sea uno, tenés que se arrepienta, que cuenta algún dato, que pasa algo. Bueno, en esta oportunidad nadie aportó un dato que le sirva a la justicia para poder llegar a la verdad. Martín, te mando un abrazo. Gracias, como siempre, por la gentileza. Vale, Daniel, un abrazo. Martín Pérez, desde San Pedro, hablando con nosotros, confirmando esto que les dije en la mañana de hoy, ¿no?, sobre el caso Nicolás Castillo, este chico que había desaparecido hace cuatro años allí en la localidad de San Pedro, que tenía un vínculo de alguna manera con nuestra ciudad porque su familia residía aquí en Varadero.